Una llamada de atención para ti SMJM, comadres, por favor ya pónganse las pilas Que me estás cancelando grupos, pero no me estás dando nada nuevo, o sea Y es que pareciera que fakes fueron las patito feo de SMJM, no las querían Adiós a ellos chingos, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Porque varios de ustedes me estuvieron pidiendo a través de mi Instagram la semana pasada que yo hablara Acerca de este grupo femenino que cumplió su décimo aniversario, pero parece que a la agencia le valió Me vale, me vale Al contrario, al parecer hay por ahí algún escandalillo que frenó todos los esfuerzos que estaba haciendo el fandom Para que no celebraran el décimo aniversario de las FX, ¿cómo crees? Ya de por sí estaban olvidadas las comadres y no festejarles el décimo aniversario Por lo menos la felicitación, el pastelito comadres, son 10 años que te dieron de tragar SMJM, no seas culera Así que si tú te quieres enterar de todo esto, quédate conmigo en este video No olvides suscribirte, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales Y no seas culera como SMJM y ve todos los anuncios que te vayan a salir en este video Seguramente si tú eres nuevo en esto del K-Pop no sabrás quiénes son FX Porque además de que es un grupo que en los últimos años ha estado totalmente olvidado Pero déjame decirte que FX en su momento fue uno de los grupos femeninos de la segunda generación Que le aportó mucho a esto del K-Pop Te voy a contar un poquito de FX así a grandes rasgos, muy bien al resto Resulta que FX eran cuatro comadres que estaban integrando este grupo Eran dos coreanas, una china y una estadounidense Una mezcolanza de cultura divina Porque además los críticos habían catalogado a FX como uno de los grupos multiculturales Porque combinaban varias culturas Tenían a las coreanas, tenían a las chinas Y tenían a una que tenía descendencia de Estados Unidos y descendencia asiática Nuestra Amber querida que divina Donde quiera que estés te mando el besotote Debutaron por allá del año 2009 Año en el que SMJM era una empresa poderosa En la que era una de las principales empresas de Corea del Sur de música Y que además en ese año SMJM estaba gozando de mucha estabilidad Tanto económica como de fama Así que por qué no debutar a su tercer grupo femenino Después de haber tenido bastante éxito con Girls' Generation Y que además venían de cosechar éxitos como Super Union Decidieron apostarle a este nuevo grupo femenino Aunque no por mucho tiempo Y es así como da inicio la historia de FX Cuatro Chicas Que hasta el año 2015 estuvieron promocionando con SMJM Luego de haber estado trabajando constantemente desde el año 2009 hasta el 2015 SMJM se olvidó de ellas Nos las arrombó, las dejó en el rincón, las metió en una caja Las tapó y las metió a la bodega Escándalo Hicieron su primer lanzamiento con el Lachata Que rápidamente llamó la atención del público coreano Porque en ese momento el único referente femenino de SMJM Era Girls' Generation que tenían un estilo muy definido Si eran muy perruchas pero también eran muy rosas Y llega FX con un sonido demasiado electrónico Con una mezcla muy llamativa de sonidos Lo cual la posicionó dentro del gusto del público coreano Luego de Chocolate Love vienen varios lanzamientos de FX en el año 2010, 2011 y 2012 Hasta que hacen su regreso con un álbum Repage llamado Hot Summer Con el cual nuevamente se colocan dentro del gusto del público Se van para Japón, empiezan a trabajar Porque recuerden que por esos años Corea del Sur y Japón tenían buenas relaciones hasta cierto punto En 2014 se anuncia que FX va a regresar con un nuevo álbum que se llamó Red Light Y que le fue muy bien en las listas de música de allá de Corea del Sur Sorpresa Al igual que el año 2014 fue un año negro para Girls' Generation También lo fue para FX Porque durante ese año empezaron a surgir varias inconformidades y rumores y escándalos Con una de las integrantes de FX Que fue Zully Pero fue hasta el año 2015 cuando SMJM ahora si nos dice Comadres, la Zully no se siente bien aquí en FX Se va a ir, se va a tomar su descanso Ya no va a pertenecer a FX Nada más van a quedar cuatro Zully sigue siendo parte de SMJM Vamos a seguir explotándola Digo, vamos a seguir manejándola Y la vamos a meter de que actriz Porque ella quiere ser actriz Pero la verdad es que la Zully andaba bien enamorada Y andaba enclochada con el novio Aparentemente todo eso hizo que a la comadre le explotara la cabeza Loca se volvió y dejó a FX A pesar de que Zully es un poco irreverente Y que nunca se ha dejado que el público coreano no las mangonee Y eso chingona, eso mamona Porque eso, o sea, bien por Zully A mi Zully me cae muy bien Resulta que después de la salida de Zully de FX El grupo se quebra El grupo empieza a tener fracturas por todos lados SMJM como que quiso reparar el daño Como que quiso balancear las cosas Y nos dijo Comadres, ahí les va nuevo álbum de las FX Y fue así como se anunció que durante 2015 El grupo iba a estar haciendo un comeback Solamente con cuatro de sus integrantes En 2015 sale Four Walls El grupo empieza a promocionar A la canción le estaba yendo muy bien Era una canción algo rara Una canción muy distinta A lo que había estado haciendo FX Porque después de venirte el año 2014 Con Red Light Que era un álbum como un poquito muy oscuro Y luego vienen con Four Walls Que es como Media balada, media tranquila Como que nos confundió Pero estaba buena la canción Estaba chingona Y le estaba yendo muy bien Y SMJM en pras Que corta las promociones de Four Walls ¿Cómo te atreves maldita? Sumado a esto también hay que mencionar Que el conflicto que hubo en 2014 Entre Jessica Young y SMJM Influyó mucho en el alejamiento de Crystal Que es la hermana de Jessica Young Y SMJM Porque obviamente la comadre Tenía que apoyar a su hermana Crystalito estaba entre la espada y la pared Por un lado tenía que apoyar a su hermana Y por otro lado estaba SMJM Que la tenía bien agarrada del calzón Porque pues no la podía dejar ir Y porque tampoco ella se podía ir así ¿Por qué así? Porque al rato la demanda Y al rato iba a terminar pagando un chingo de dinero Por eso ella mantuvo como una figura neutra Pero la verdad es que terminó influyendo mucho esto En la relación entre Crystal y SMJM Y por consecuencia también influyó en las actividades de FX O sea el olvido total de FX El 2015 fue la última vez que vimos a todo el grupo promocionar juntas Y a partir de 2016, 2017, 2018 y 2019 SMJM anunció que iba a estar incluyendo A cada una de las integrantes de FX En diversos proyectos de SM Station Pero nunca más volvimos a tener noticias De FX como grupo, como agrupación A pesar de que los fans siempre lo estaban preguntando SMJM se hizo la loca Sorda ella, nunca contestó Nunca daba esperanzas de un nuevo lanzamiento Hasta este 2019 Que ya se le cayó el teatrito A SMJM porque Vimos la disolución de FX Desde el año 2015 Resulta que durante la semana pasada Se cumplieron 10 años Desde el debut de FX Dentro del mundo del K-Pop Y las integrantes del grupo Estuvieron mandando mensajitos de agradecimientos A los fans a través de sus redes sociales Pero unos días antes Dos de las integrantes que aún pertenecían a FX Anunciaron que se acababa su contrato Con SMJM Por lo cual dejaban la agencia Pues ya se veía venir comadres ¿Para qué les digo que no? Si esto ya lo sabíamos Desde 2015 Que el futuro de FX Pendía de un hilo Y que ya nada más faltaba Que todo se hiciera oficial Porque realmente el grupo Desde 2015 ya estaba muerto SMJM ya lo había dejado clarísimo Desde hace mucho tiempo Que ya no iba a revivir a FX Y que feo O sea, a mí sí me gustaba FX Y que feo SMJM Que durante el tiempo Que las comadres Si te estuvieron dando de comer Ahora sí Muchingona Les dices adiós Y ni siquiera fuiste De celebrar bien El décimo aniversario Eso no se hace Cuando vi dije Ok, o sea Pero una cancioncita mínimo Una canción de despedida Por lo menos Las 21 Se despidieron con una canción Te mamaste SMJM Te mamaste Unos días antes Del aniversario de FX Amber a través de un comunicado De sus redes sociales Dijo Saben que comadres Mi contrato con SMJM Ya se terminó Y yo ya no voy a estar Con la compañía Le agradezco todo lo que hizo Por mí Le agradezco a todos los fans Porque cumplieron Uno de mis sueños Y pues Nos seguimos viendo Porque yo voy a seguir trabajando Cuando leí que ya estaba Dejando SMJM Yo dije Bravo comadre Bravo Porque ahí no te estaban Aprovechando Ahí no te valoraban Y no valoraban tu trabajo Y no valoraban tu talento Amber era la Ciel De SMJM Esperando el debut En grande Allá en Estados Unidos Y SMJM Jamás y nunca La apoyó Resulta que Amber durante 2018 Firmó con una compañía En Estados Unidos Para que la representara En sus promociones En Estados Unidos En Corea del Sur Le tocaba a SMJM Promocionar a Amber Pues en Corea del Sur Olvidada Ay es que no quiero ser Mala con SMJM Pero es que me enojas Eres mi agencia favorita Comadre Porque que feo Que a mi comadre Que es media estadounidense Y media asiática No me la promociones Ah pero que tal Te la chingaste Cuando estaba en FX Ahí si me la explotabas Me da coraje Porque aparte es Amber A mi Amber me gusta mucho Es que me enoja Porque hasta Cristal Cristal es buena actriz Y no me la promociona Victoria mejor Agarro sus cosas Y se fue Para Para China No te me duermas Amber No te me duermas No flojes Porque si flojeas El mundo se va a olvidar de ti Mas ahora Que ya no perteneces A un grupo de K-pop Recuerda que las K-poperas Tambien son bien traicioneras Entonces Asi como te pueden llevar A la gloria Asi te pueden hundir En el fracaso comadre Entonces Chingale Chingale Y danos musica Que pegue Y que nos guste Para que asi Le des cachetadon A SM Entertainment Eso te digo Después de que Amber Anuncia que ya Se larga de SM Entertainment Porque estaba cansada Y harta Encontro con Cristal La pasaron muy bien Subieron unas fotos Compartieron buenos momentos Llega El aniversario De FX Y los fans Enojadisimos Los fans Emputadisimos Que por ahi Surgio un tema Con SM Entertainment Resulta que los fans Estaban de que Juntando su dinero Y se estaban desforzando Y ellos se organizaron Bien cabron Para poner unos espectaculares Alla en el Corex Actium De SM Entertainment Con las fotografias De los miembros De FX Para celebrar El décimo aniversario Para mostrar su cariño Pues resulta Que las comadres De SM Entertainment No los dejaron No quisieron Que se pusieran Esas lonas Esos espectaculares Que porque no eran Actividades Autorizadas Por SM Entertainment Que chivisa ridícula Y sale Un representante De SM Entertainment A decir Que la agencia De publicidad Encargada De hacer Esta publicidad Estos carteles No los habian contactado Y por eso Nunca fue autorizada Una Actividad De este tipo Despues de eso Salieron los representantes Del fandom De FX Alla en Corea del Sur Y dijeron Que habian planeado Publicar Un total de 42 anuncios Dentro de Todo el centro comercial Mas grande De Sebul Que es el Coex Mall Incluidos Anuncios En los pilares Y en total Con los 42 anuncios Del centro comercial Mas los de los pilares Del Coex Artyom Planeaban poner 150 anuncios Por el aniversario De FX Que fue el dia 5 de septiembre Cuando ya estaba todo Listo para el mero dia Recibieron un aviso Por parte De SM Entertainment Para prohibir El proyecto El fandom Dijo esto A través de Weibo Recibimos un aviso Sobre la prohibicion Del proyecto Despues de enviar La informacion Y el plan A SM Entertainment Debido A razones De la compañia Y dijeron Que esto Era inevitable Osea Que ellas No iban a poder Poner sus anuncios Despues de este pedo Vino el anuncio De Victoria Victoria es otra De las integrantes De FX Donde dijo Que pues ya Ella Ya tambien Termino su contrato Con SM Entertainment Por lo cual Tambien termina Su contrato Con FX Y deja el grupo Se va a China Triunfar El mero dia Del decimo Aniversario De FX Sale una fuente De SM Entertainment A dar un comunicado A traves de Ousen Que es un medio De comunicacion De ella de Corea En el que revelaron Que estan platicando Con Victoria Para ver una forma De poder colaborar Con ella A pesar de que Ya no esta Dentro de la agencia Y tambien anunciaron Que su contrato Con Cristal Todavia no termina Que todavia les queda Un tiempo mas Para trabajar con ella Pero que si ya El contrato de Luna Y el contrato de Amber Ya se terminaron Por lo cual Esas dos comadres Pues al parecer Ya no estan Ni en el radar De SM Entertainment Ni en los planes futuros La unica que les queda Es Cristal Y miren comadres De SM Entertainment Aprovechen a Cristal Ya metanla en un drama Saquenle un album Haganle algo Porque esa comadre Tambien es bien chingona Tiene bastante talento Osea que el pedo Que tuvieron con su hermana No afecte la carrera De Cristalito Porque ella es muy chingona Amigos Antes de terminar Con este video Recuerden que En todos los videos Voy a estar seleccionando Un comentario Al azar Del video anterior Para leerlo Aqui ya tengo El link Del video anterior Que fue de mascarillas Aqui vamos a esperar Mildred Ramirez Comadre Si tu eres Hermosa Saludos desde el otro lado Del mundo Comadre Pues donde andas En las asias O cuéntanos Por donde andas Dejanos otro comentario Aqui abajo Mildred Ramirez Saluditos a ti tambien Gracias por comentar Los videos Ana Martínez Dice Chicos Se ve muy bien tu cara Y se le ve la piel Super Gracias comadre Ya sabes una Aqui Gananding Como siempre Con la mascarilla Y recuerden Que asi voy a estar Eligiendo en cada video Comentarios al azar Para leerlos Y pues nada Nos vemos hasta el proximo Ahora si Continuamos con el video Ya para despedirlo Y pues bueno chingus Hasta aqui el video Del dia de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Compartir este video Activar las notificaciones Seguidme en todas Mis redes sociales Y nos vemos Hasta el proximo video De chisme coreano Bye bye